Sé que debo de hacer las cosas bien No puedo entender cómo es que fui a caer Solo me encontré quemando me olvidé No sé ni por qué fue, olvido el ayer No sé qué pasó, mi mente alucinó La familia miró, en corto me despreció Ya no valgo nada, neta nada Sé que la cagué, mamá, perdóneme pues He cagado toda mi vida con estrés Es que me fumo uno, pero no quiero tres Mencionando tu nombre al cielo Loco me la paso porque ya no encontré consuelo Quisiera dejar de fumar Maldito vision, está quedado temprano Te puede llevar, no queda nada Solo mi alma muerta La neta que los demonios tocan mi puerta Me dicen salte, que nada importe Y ahora me la paso viajando sin pasaporte No sé qué pasó, mi mente alucinó La familia miró, en corto me despreció La vida es tan difícil cuando se termina una relación No tienes que caer en su juego Pero yo caí en su juego Ahora traigo este sentimiento muerto La neta ahora ando consumiendo esto Mi mente me trae bien loquito La consumo noche y día Veo varios días Al amanecer en mi ventana Ella se fue La neta ya no tiene sentido Lo que me pasa Llevo varios días sin comer Pero esta cosa si sabe bien buena Que me trae bien loco Solo la chela me cura el corazón roto Ves como voy con esta soledad Como siempre en esta vida Esta cosa si me pone bien loco En estos días El homie tiene razón Lo que pasamos en esta vida Solo recuerdo que da en esta vida Como en el panteón Solo una tumba vacía